El fin de la cárcel El fin de la cárcel El fin de la cárcel Muchas veces se le pide a la cárcel que haga lo que la sociedad no hizo Viste vos, no? Estaba todo con el tatuaje Si, vamos porque no, nos vinieron a buscarlo me parece Yo creo que Uruguay encarcela más gente de la que debe O encuentran lugares donde pelear la vida distinto o van a hacer lo mismo Por eso que manejamos Nación de Pueblos ... ... ... ... ... Yo recién salgo en mayo, y el primer jueves es 7, pero ahora sí puedo ir ese. Por lo menos una vez y bueno, plantear un poco, yo capaz que llevarnos todo medio anotado nosotros lo que queramos decir, Edgardo, para ir a la comisión esa que se armó, para tratar el tema de la, o sea, de la cruzada de nosotros. Y ya está, ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo que podemos hacer si no es dividir, pero comprometernos a leer, que unas legan Marradi, otras legan Sandieri, y unimos las ideas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Con un botón cuasi perfecto. Habíamos quedado con el capítulo 3, método, metodología, técnicas, Marradi. Al término método se le atribuyen significados diferentes. Una de ellas es que el método es el camino para conseguir un fin. En el lenguaje científico encontramos método como procedimiento o técnica. Hola. Sí, vamos porque nos vinieron a buscar, me parece. ¿Vienen por las muchachas? Sí. ¿O están...? Bueno, 20 reales. ¿A quién? ¿A nosotros? Ah, pero nosotros están motorizados hasta las 6 y media acá. A las 6 me dijo mañana. Yo tengo la motorización acá de acá hasta las 7, mirá. ¿No era lo que le ha mostrado? Sí, claro. Acá tengo la autorización de Pérez hasta las 7. Y la autorización de las muchachas es hasta las 6 y media. También lo hizo Pérez y lo tenemos acá también. Muchas gracias. ¿No? Gracias. Está todo tranquilo. Tranquilo. El objetivo es la educación, pero bueno, en Punta Riel, es que los seres humanos encuentren un lugar distinto para pelear la vida a la que han tenido hasta ahora. Todo lo demás es un eufemismo al pedo, no voy a discutirlo. O encuentran lugares donde pelear la vida distinto o van a hacer lo mismo. Sí. Esto es difícil de lograr. Yo creo que Uruguay encarcela más gente de la que debe. Estamos en un puesto 30 de 220 países. O sea, que son de los países que más encarcela en el mundo, de los que más encarcela en América Latina. O sea, estamos dando solución penal a muchas cosas que tienen que ver con otros problemas y no la agresión pura y dura. O sea, tienen que ver con carencias sociales, carencias de capacidades educativas, de capacidades para manejarse en la vida con los demás, problemas de salud mental, problemas de consumo problemático de drogas. ¿Sí? ¿Sí? Mi mano no aguanta. ¿Vos decís la tuya? ¿No aguanta? Estamos contaminando a toda la humanidad. No. Aguanta el... el revestimiento, pero el... Tomamos. Confía un poco. Se desprete más fácil. ¿Eh? La presencia de Udelaar en cuestiones de enseñanza, o sea, en hacerse cargo de esa demanda, se da a través de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que fue, digamos, la que impulsó este tema dentro de la universidad, en el Consejo Directivo Central, y a través de la sensibilización también de algunos estudiantes y de algunos estudiantes que tenían compañeros que estaban privados de libertad y que salían en transitoria, vieron que había otros compañeros suyos que tenían esa demanda, que de repente hacían dos bachilleratos porque no tenían posibilidad de seguir su trayectoria educativa hacia un nivel terciario, porque nosotras, las instituciones de nivel terciario, no estábamos presentes ahí. Aló. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está con el agua? En el caso de Psicología se hizo un proceso hasta poder llegar a esto, de que no es lo mejor, pero por lo menos vienen estudiantes avanzados a estudiar con nosotros, con esto de las tutorías pares y eso, pero en realidad de la UDELAR creo que es el único caso, porque después son muy puntuales los casos en los cuales hay un compromiso. Los tutores han sido un poco la punta de lanza de la universidad adentro de las cárceles, en lo que tiene que ver con la enseñanza universitaria en particular. Son quienes sostienen de alguna forma el contacto de la universidad con esa persona. Muchas veces para los estudiantes universitarios, para quienes fuimos estudiantes, para quienes son estudiantes ahora, la universidad es el edificio. Sin embargo, para estas personas la universidad son esos tutores. Pasos. Los vistas de la universidad Bueno, acá recibimos del laboratorio Los del cromo inferior y cromo superior para probar Abra grande, vamos a probar el superior Abra Veo el calzan perfecto Tienen un ajuste bárbaro Tienen buena retención Falta ahora Tomar el registro para A ver acá, disculpe Yo creo que el ser humano tiene la posibilidad de reparar cosas Winnicott dice una cosa maravillosa La adolescencia es la posibilidad de reparar la infancia La adultez es la posibilidad de reparar Y yo creo que sí Reparar es la única re que me va quedando Muchas veces se le pide a la cárcel que haga lo que la sociedad no hizo O muchas veces se le pide a la cárcel que esconda un montón de cosas Lejos de hacerse cargo Y el rehabilitar o el reeducar Tiene que ver con creer que alguna vez nosotros Como Estado o como sociedad Tuvimos a todas esas personas que están ahí incluidas Y formaron parte de la educación alguna vez Y formaron parte de la sociedad realmente alguna vez Y formaron parte de la sociedad Hacerse cargo de lo que uno hizo No es tan fácil así nomás Entonces a veces precisamos ayuda No todos Precisamos más ayuda para poder asumir Que fuimos algunas cosas en un tiempo Y que podemos hacer otra Pero bueno, la propuesta anda por ahí Una propuesta que tiene que ver con las circunstancias Y creer que es posible Reflexiones de la vida Que me llevan a lágrima Para hablarte de lo lindo que es tener una sonrisa La rosa es muy bella Pero también tiene espinas Disfruta del paisaje Mientras estés en el viaje Y sigue caminando Aunque te cueste en el guisarte Un tema de decisión ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andas, Mafia? Bien. ¿Vamos arriba? ¿Dale? ¿Andamos, Diego? ¿Cómo andas? Estamos haciendo... Yo te bendigo, Iba. ¿Está acá? ¿Tranquilo? ¿Estás ahí? Acá, tranquilo. Siempre va para adelante. Dale. Bien, Diego. Así que viene, entonces nos vemos ahora. ¿Quién es todo el tiempo? ¿No viene el tiempo de llegar? Dale. Por eso hay que estar constantemente prestando atención a los llamados. Porque uno de repente se pierde. Santa María, Madre de Dios, muy bien a nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. El fin santo de ti. Amén. Nosotros somos bichos cotidianos, siempre. Entonces, generar una cotidiana es lo más parecido a un ideal que uno tiene. Que es, no me escupas, no me pegues, no me sometas, no me humilles, no te humillo, no te someto, no te pego. O sea, generar reglas de juego que nos permitan respetarnos. En la más absoluta libertad de opinión, acá no hay censura ninguna. No hay censura ninguna. ¿Qué hay que traer? Hay 80 panes cargados. Ya estampados, eso le sirve que vení de parte de Martín. Lo íbamos a venir de parte de Martín, pero no se rompió el auto a la persona que le iba a buscar. ¡Cállamos! ¡Plaza plena! Uruguay es un país que tiene una buena capacidad institucional, una buena capacidad de respuesta a la política social, no tan sofisticada todavía como la que tienen los países de mayor desarrollo. O sea, estamos de mitad de tabla para arriba, pero no somos ni Canadá, ni Finlandia, ni Noruega. Entonces, esos países están en un estado mayor, pasaron por la etapa de construcción de cárceles y de recluir, pero fueron viendo que el excesivo uso de la reclusión generaba más violencia. Entonces, desarrollaron otro tipo de alternativas para algunos casos. Muchos de estos países tienen por cada persona presa 3, 4 o 5 bajo privación de libertad parcial. Vamos a ser medios escuetos porque van a haber más participaciones entre banda y banda para un poco reflexionar acerca de esto que se está dando, ¿no? Que sea un evento, una cooperativa de vivienda dentro de un establecimiento penitenciario. Gracias por todo, aquí va, un gusto. Después de las 4 de la tarde, cuando se van, los técnicos, los funcionarios, las visitan, los proveedores caen a picado y se ponen a lugares muy deprimentes. Lo mismo pasa los fines de semana. Y bueno, allí han logrado tener actividades hasta la noche, hasta la tarde. Música, tambores, yoga, biblioteca, preparación de estudios. Con todos los problemas que significa eso y con todos los conflictos que significa eso. Operador. Operador. Una cárcel siempre va a ser artificial. La propuesta es lo menos artificial posible, o sea, que se le parezca lo más posible a la realidad. Por eso es que manejamos una nación de pueblo, ¿sí? Pero es artificial. ¿Y Mafia de qué es el videoclip? ¿De cuál tema vas a ser? Y vamos a elegir uno ahí que ya lo tenemos seleccionado. Bambú, Perseverancia o Rescate Divino. Bueno, Rescate Divino. Ese nombre está bueno, Rescate Divino. Está bueno, buen nombre. Y Bambú, Perseverancia, muy bueno también. Vamos a ir. Si vos escuchaste mi canción de Bambú, Perseverancia, Luis. Yo te escuché toda la canción, Mafia. Que no es que te la escuché toda. A full. A full, ¿no es? Sean como el Bambú, fuertes y perseverantes, y sus raíces crecerán, sonando para vos, Hip-Hop. Es perseverancia, no pierdas la esperanza, no te desanimes, el tiempo se te manda. Tarde o temprano, compas, y ya no te ganas, si esperas tu meta, crecerás. Yo aprendí a levantarme cada vez que me caía. Bambú, Perseverancia, gran ejemplo de la vida. Se planta pero no crece, se ríe a cuidadosamente, se hace con amor pa' que lo tienta la gente. Uisi. Me la escuché. Tarde, dale, dale. Pártelo. No te desanimes, nada te desanimes. No te desanimes. No te desanimes. Yo me la escuché. No te desanimes. No te desanimes. No te desanimes. No te desanimes. ¿Sabes en cuánto...? Yo salí hace una semana. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Tuviste alguna novedad? Nada. No. Nada. No, o sea, la novedad, o sea, de lo que me vaya moviendo yo, y lo que vos puedas decir, o comentarme, o un conocido. El que me pasó el pique fue Robert, el que nos lleva a la camioneta. No. Él fue. Una cosa que está faltando son los programas de pregreso. O sea, empezar a trabajar con la persona cuando está pidida de libertad, preparando el egreso. Creo que en ese sentido es bueno que existiera una ley que también descontara pena, así como lo hace la persona que estudió o trabaja, la persona que se engancha en programas de pregreso, porque esa actividad es predictora de que la persona tiene una voluntad de reinsertarse. Y hay que promover y yo creo que hay que también comprometerse uno mismo con esas cosas. Creo que el compromiso de los que capaz que están un poco mejor que otros tendría que ser un poco mayor, porque yo en mi caso, como te digo, yo ahora no estoy buscando trabajo como una necesidad primordial, que sí en realidad era él, porque tengo una casa. La persona que te dice dónde va a vivir, qué va a hacer, dónde están sus hijos, dónde está su pareja, qué actividades va a realizar, dónde va a vivir, etc., todo eso predice que, bueno, que se quiere integrar. Entonces creo que la educación pasa por eso, ¿no? Porque uno se dé cuenta de que realmente tenés que prepararte y tenés que salir con otras herramientas. ¿Todo ese momento? 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 ¿Viste vos, no? Era así, estaba todo con el tatuaje, no hay problema. El tatuaje fue una idea de Carlos, que él se quería hacer un tatuaje y se quería hacer un cromo y quería que yo me hiciera uno también. Entonces surgió la idea de él y este de tatuaje es una réplica del primer cromo que yo hice. Enseñado por él. Y bueno, está. Acá lo tenemos. Y acá lo tenemos. Se va a ir a jonca conmigo este. Yo creo que, si querés, hoy estamos cinco años en un proceso de consolidación. No me animo ni siquiera a usar eso. De algunas, de un funcionamiento más o menos digno, o mejor dicho, digno. Con algunos procesos de gente muy interesantes y después con otras cosas que estamos muy lejos de lo que nosotros quisieras. Muy lejos. De tu propia vida eres dueño que nadie te robe. La sonrisa que nadie te quite. De todos tus sueños, tú necesitas más empeño. De tu propia vida eres dueño. Ahora lo que tenés que jugar son los tonos. Tremendo trillo. Ahora ya tenés la estructura del tema. Ahora mirá. Ahora los tonos. Que nadie te quite. Que nadie te quite. Juga. Que nadie te quite. Tu, na, na. Dale. Juga. Que nadie te robe. Eso. La sonrisa. Ojo. Que la sonrisa. Que nadie te robe. La sonrisa. No, no, claro. Ahora tenés que jugar con los tonos. Claro. Ojo. Juga con los tonos con la pista. En la cotidiana de la barraca nos falta gente mucho más formada que discuta con el tipo todo el día. Que le carcoma los testículos con que tiene que ir a estudiar y que yo qué sé y traiga libros y traiga películas. Bueno, eso estamos como lejísimos. Y es en ese espacio, ahí viene una discusión, pero es en ese espacio cotidiano que uno puede aprender. También. Yo creo que fundamentalmente. Porque ahí es donde uno aprendió. Uno aprendió en los elementos cotidianos con su papá, con su mamá, con los amigos. Uno sigue aprendiendo ahí, creo yo. ¿Sabés cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir escuchando este tema de Natalio Leiro con... Bueno, vas a ver. Beloved Rusia 2018. Desde la unidad número 6 en Punta de Rieles del Instituto Nacional de Rehabilitación. En el programa... ¡Colectivo entre viejas! Nos vamos escuchando. Y no se olviden, la risa es buena para la salud. Muy bien. La primera foto que yo recibí antes de hacernos los análisis con Mariana, mi hija. Yo me acuerdo que se la mostré a Gredorio y me creo que era lo primero que me produjo. Si era mi hija. Y eso fue lo que me... Lo que está... No, yo me hice la foto y decía, ¿eso es de nuestra hija? Fue lo primero que me preguntó. Imagínate, yo tenía 40, 47 años y no sabía si había sido capaz de ser padre. Tenía esa duda ahí. Tenía esa duda ahí. Y cuando le mostré la foto a Gregorio y Gregorio me dijo eso, bueno, está. Dije, no, puede ser otra cosa que mi hija. Y... Y tal, y logramos hacer el examen, el ADN, y día positivo. ¿De qué queremos ser en esto? ¿Para qué son las cárceles? Creo que esa es una pregunta elemental que todavía está abierta, ¿no? Porque todo el mundo sabe para qué son los liceos, para qué es un hospital, para qué es una carretera. ¿La cárcel es para castigar, para penar, o es para generar respuestas eficientes para que no haya más delitos y para que la persona sea persona y sea un ciudadano y no un agresor de otros ciudadanos? Son preguntas abiertas. Una persona no se rehabilita si es aislado de la sociedad, si es impedido el contacto con sus seres queridos, si es deshumanizado. Como estudiante universitario, os olvido conocimiento acerca de lo que significa una cárcel y el porqué de su existencia. Es importante que para que nos... Que para entender que la ignorancia nos hace dóciles y manipulables, por lo que la educación en los contextos penitenciarios es la principal herramienta a la hora de poder integrarnos a lo que pasamos por estos lugares a la sociedad. ¿Cómo no fue tan mal? Sean como el bambú, fuertes y perseverantes, y sus raíces crecerán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!